A tres días de terminar el 2018 y la polémica no deja a Julián Gil. Y es que Julián decidió pintar con los colores de la bandera puertorriqueña toda la fachada de su nuevo restaurante en Miami. Pero muchos vecinos del lugar pusieron el grito en el cielo y hasta llamaron a la policía, pues consideran que Julián no tiene los permisos requeridos para pintar el edificio de esa manera, por estar ubicado en una zona histórica. No están cumpliendo con las normas, les han avisado las autoridades, la policía y miembros de esta comunidad. Y a pesar de ello, siguen hacia adelante con la construcción. Sin embargo, Julián asegura que todo está en orden y que las quejas de los vecinos son por racismo. Hay una controversia en cuanto a la pintura del restaurante. Cuéntanos lo que está pasando. Sí, en realidad no es una controversia, es un acto de racismo contra los latinos. Lo han podido ver, ustedes han visto lo que hemos estado pasando hoy, pero esto viene pasando ya hace más de un mes contra nosotros. Ha sido complicado el tema de los permisos. Han venido aquí, lo han visto ustedes con insultos, diciéndonos a latinos, que de alguna manera venimos a traer mucha piel brown al área. ¿Están seguras que falta un certificado que no tienen como un permiso final para llevar a cabo eso? No, 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 no lo hubiésemos hecho. O sea, yo no me pondría a pintar un edificio de esta magnitud sin tener un permiso. Pero yo tengo los permisos para hacerlo y lo vamos a hacer y lo vamos a terminar. Por respecto a lo del niño, ni una llamadita, ni un FaceTime, no tienes que hacer un FaceTime con él para saludarlo por Navidad, nada. Ni mandarle un regalo. Gracias por todo, gracias por preguntar, pero ya tengo ese tema cerrado. ¿Quién es para ti Joaquín Muñoz? Pues realmente, realmente yo no lo conozco. Una vez un comentario me hizo Alberto, pues realmente no se expresó bien de él.